Bueno, arrancó todo ayer ya, gracias a Dios pudimos juntarnos todos, después están todos. Va bien y va bien y capaz que no se terminaba haciendo y demás, pero bueno, las ganas de juntarnos fueron más y arrancamos anoche, anoche el primer turno. Fabi, la importancia y me imagino que la logística quizás tenga que ver con que muchos integrantes del preseleccionado argentino son de la Patagonia, ¿no? Sí, la importancia y la urgencia es juntarnos porque se van muchos y ya ahora a fin de mediados de octubre, a principios de noviembre ya algunos parten a Europa y no nos podríamos juntar hasta enero o febrero. Entonces la urgencia es juntarse ahora todos sí o sí y ver que sacamos de bueno esto. El término preselección está bien utilizado porque el listado final para Croacia 2025 todavía no está, ¿no? No, no, todavía no está. Ayer tuvimos, no, hoy temprano, en horario de ayer de máximo, tuvimos una pequeña charla nosotros primero como cuerpo técnico y hoy a la mañana entre todos y les recalco esto. La lista sigue abierta, así que quedan 103 días, creo o algo así, para que se rompan el lomo para ver quién termina conformando el seleccionado. También la información que manejábamos es que fueron citados algunos jugadores del ámbito local para trabajar de sparring con la selección, ¿no? Sí, ahí tenemos cuatro invitados que son Iñaki Elisei, Jerez Morales, Evaristo Araos y Bruno Mateos, arquero. ¿Y cómo siguen las acciones? ¿Cuántos días más van a trabajar? Entrenamos ahora otra vez de seis a ocho, mañana doble turno a la mañana y a la tarde y el viernes temprano el último sería. Y a la tarde los chicos se están yendo. Y según lo que contabas, ¿será quizás la última vez en el año que se junten? Y lo más probable es que nos juntemos la última vez, sí, sí, que sea la última, la única y última. Y después ya quedarán supeditados también a quienes queden en el país. A quienes queden, a cómo nos juntemos en Europa, si podemos tener una concentración en Europa con los que están jugando allá. Eso es lo que más estamos peleando, ¿no? Poder juntarse todos los que están allá, más algunos de acá, y poder entrenar allá. Fabi, ¿y el listado definitivo desde el cuerpo técnico, cuánto quieren tenerlo? Y desde lo reglamentario, ¿cuánto tiempo tienen para presentarlo? No, la última vez que presentamos para el Panamericano y para el Mundial fueron 20 días antes. De todas maneras vos podés tener los reservas, que hasta el último día, si hay una lesión o algo, podés cambiar. Así que no hay tantos líneos. La última y agradeciéndote estos minutos en la parte final de La Bestia. Me imagino que la expectativa y las ganas de ponerse la sebeleta y blanca de todos los convocados, ¿no? No, no, llegaron todos óptimos. Ya empezamos con algunos test para empezar a trabajar. Yo no sé cómo será en otro deporte, ¿no? Cuando es más profesional. Pero los chicos estos, creo que lo ves vos también con el fútbol, ¿no? Que se puede vestir la camiseta argentina. Si tiene que romperse todo, se va a romper, porque es un sueño único. Fabi, por supuesto, ¿se estimulan así en el Petrina o utilizan algún gimnasio más? No, no, todo en el Ushuaia Reviclu. Ah, todo en el Ushuaia. No, no, porque en algún momento pensé que podían utilizar el Petrina. No, no, todo en el Ushuaia Reviclu. Ideal, ¿no? Sí, sí invitamos a lo que quieran. Hay una clínica el viernes de 6 a 8, diferentes categorías. Así que que busquen en las redes de la federación para que se puedan sumar a la clínica de algunos jugadores de la selección. Fabi, te mando un abrazo y seguramente estaremos por allí dando una vuelta. Dale, perfecto. Los esperamos. Chau, chau.